¡Estamos en Aquaran Prejud! ¡Eso es! Mundo por descubrir ¿Te lo vas a perder? ¿Qué tal, viajeros clientes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Un Mundo por descubrir Hoy toca un vídeo de un parque acuático pero no de uno cualquiera ¡No! Sino el más grande de toda la costa azul Que no será porque no hay muchos ¡Estamos en Aquaran Prejud! ¡Eso es! ¡Bienvenidos! Aquí tenemos un montón de toboganes con flotadores, sin flotadores y de todos los estilos Así los vamos a ir probando uno a uno como siempre ¡Y que empiece la aventura! ¡Que empiece! ¡Que empiecen las emociones, viajeros! ¡Que empiecen las emociones, viajeros! Y nos vamos a lanzar despedidos rápidamente ¡Eso es! Y al final hay una bajadita que aunque pequeña que le hace un buen final ¡Pero intensa! Así que vamos a probar lo que lo tenemos aquí mismo ya al lado ¡Gracias! 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 Viajeros, llegamos a uno de los lugares con más adrenalina de todo el parque Para empezar a ir ya con fuerza Estamos en Miágara Y como veis es un kamikaze Pero no es un kamikaze normal ¿Por qué no es un kamikaze normal? Porque nos vamos a tirar con plancha Es decir, boca abajo Dios, que miedo Vamos a ir de cara para empezar Y eso, con plancha O sea que va a haber la sensación a tope asegurada No podíamos esperar más, viajeros independientes Ay Dios, que emoción Hay que subirse al King Cobra Esto es un subidón de repente, eh Viajeros, porque pensáis que nos vamos a subir al tobogán más grande de Europa Y es que es enorme Mirad aquí la cabina de la cobra Además, está todo tematizado Los toboganes, además el flotador también está tematizado Y el flotador de dos, que lo guay es que se comparte Eso es, y acaba en un efecto boomerang impresionante Que casi, casi te llega a comer la cobra Pero no llega a comerlo, ¿no? No, no, que no nos coma Así que vamos a subirnos a ello Que seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo Porque es una de las últimas novedades de este parque ¡Vamos! 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 Viajeros, ahora nos vamos a tirar en lo que es Blue Mountain Y es un tobogán cerrado Nos tiraremos solitos Sin flotador Sin flotador Y es oscuro y con colores ¡Qué bonito! De los que nos gustan a nosotros De los que vas ahí con colores súper bonitos En plan discoteca y muchas curvas ¡Sí! ¡Vamos a disfrutarlo a tope! Y ahora vamos a ir a máxima velocidad ¿Por qué nos vamos a subir a lo que es Rapid Rafting? Y también vamos a subirnos juntitos Eso es lo mejor de estos turbanes de hacer independientes Que se comparten en pareja o en amigos Y vamos a hacer un montón de slalom Para arriba, para abajo, para un lado y para el otro Y vamos a ir súper súper rápidos Como bien dice el título Como si fuera de unos rápidos Y al final Splash Ojalá no nos caigamos ¡Suscríbete! 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 Llega un momento muy importante en el parque acuático de Aqualán Así que prestar atención porque nuestras tripas están rugiendo Eso quiere decir que tenemos que ir a comer Eso es viajeros independientes Y aquí hay varios restaurantes Puedes elegir comida rápida Puedes elegir pizza, hamburguesas, patatas, postres Gustos, colores Sí, hay mucha variedad Así que nosotros nos vamos a sentar un ratito Para también hacer la digestión Y disfrutar de la comida Que ya va siendo hora de parar un ratito La verdad es que ya no hay tiempo Esto que veis aquí detrás viajeros independientes Puede ser el comienzo de un muy buen tobogán Porque a mí es el favorito de todo el parque. Se llama Anaconda, pejeros de mis dientes. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en tiraros de un tobogán abierto y cerrado, que es un lo guay, con muchas curvas. Y dos bajadas fuertes. O sea, que es un tobogán bastante único, nunca habíamos probado algo así. Con bajaditas fuertes y curvitas. Así que lo probamos ya mismo y ya veréis que también es de los vuestros favoritos del parque. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 de las carreras viajeros independientes que tenéis que disfrutar aquí en el Aqualan Pérez Jus, porque todos los Aqualans tienen el suyo. Claro, y ahora nos vamos a subir a lo que es Sur Races. Eso es, ya no solamente es. Y ya veis que son varias pistas. Son ocho, eh, o sea, hasta ahora es el más grande que hemos visto en cuanto a pistas. Con ocho, y consiste en tirarse básicamente con una de estas planchas de Forox Run de color azul. Y a ver quién gana. De morros para delante y ahí. ¿Quién me acaba? Yo, está claro. Esta vez la dejaremos una. Ahora vamos a subirnos a un tobogán que se llama Magic Slice. No os confundáis, porque se parece mucho a Blue Mountain. Sí, pero no, esto es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Un flotador de dos personas. De dos personas. Eso es. Pero lo más especial que es un tobogán súper, súper grande. Es enorme. De los más anchos que hemos visto en la vida de Viajeros Independientes. Y ya acumulamos muchos toboganes. Lo bueno de este tobogán es que mezcla partes oscuras, súper interesantes y con muchas curvas y con colores. Aunque de color flojito, eh, muy, muy rápido. Y ya está. 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 Aquí Twister, son cuatro toboganes en donde te tiras solito y caes disparado recto dando curvas, curvas, curvas hasta el final que sales despedido. Van cayendo en espiral viajando de vintes, por fuera se ven espectaculares, por dentro vais a ver poco pero escucharéis nuestras emociones. Si, gritos a tope, seguro. Se ha acabado el parque de Aqualan Frejus, que hay que decir que es el más visitado de toda la Costa Azul sin duda. O sea que para empezar, antes de despedirnos, os queremos recomendar que si venís en julio o en agosto, seguro que cojáis el Fastpass. Sí, mirad, que son estas pulseritas de aquí, de color amarillo. Esto de aquí, de color amarillo. ¿Y en qué consiste este Fastpass? En primer lugar, os evitaréis lo que son las colas para coger los flotadores. Eso es, pero no las colas para subiros a los toboganes una vez tengáis el flotador, hay que tenerlo en cuenta. Pero aún así decís, bueno, pero no sirve para todo, no. Igual os va a ayudar porque es que si no, en julio y agosto se os darán casi imposibles subiros. Subiros a todos, o sea, porque hay mucha, mucha gente. Y así podéis disfrutar en familia o con los amigos o vosotros todos. Eso es, y es un parque que está muy guay. Lo único que nos acaba de convencer del todo es que tiene cinco toboganes oscuros. Sí, cinco. Con diferentes sensaciones en general, pero cinco oscuros. Que está muy bien, pero como no se ve nada, no podéis verlo. Eso es, o sea, en total son 14 toboganes, ni más ni menos, probablemente es de los parques que más toboganes haya. El King Cobb es una pasada. El mejor, el preferido que hemos tenido hasta ahora. Y el amarillo. Y el amarillo, la anaconda, ¿eh? El de subirnos nosotros solos. Y el Rápido Rápido. Esos son los tres. Esos son los tres que nos han costado más. Nos han encantado súper chulos. Así que viajeros independientes, si dejáis los likes ahí a top porque nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Y esperamos que vosotros también. Los comentarios, lo que queráis, si habéis estado aquí antes, que seguro que alguno de nosotros ya conocía esta colán. Y que os os escribáis los nuevos, yo os damos la bienvenida a viajeros independientes. Bienvenidos, nos vemos a Montes por descubrir. Así que sigan las aventuras por aquí, por la Costa Azul, y que he encantado de saludaros y daros las gracias por toda la interacción que siempre estáis. Recordad, seguirnos por las redes sociales. Un abrazo, viajeros independientes. Adiós. Besitos, hasta la próxima.